¡Ay! ¿Qué oye? A papi le gusta ¡Chihuahua! ¡Nuestra historia no termina aquí, amigos! Delgado recibió la medalla de honor por capturar a su archivirijo, el Diablo Poco después de acabar en la perrera, el Diablo fue adoptado por una dama millonaria con una pasión por la moda Rafa se convirtió en el perro oficial de venta perruna para un aliento fresco todo el día Pimini, Sebastián y Delta participaron en el reality show más popular de la televisión ¿Crees que puedes bailar? ¡Hey! Chico y Manuel viajaron a Beverly Hills, donde descubrieron una nueva pasión ¡Las joyas! Esos somos yo y yo en nuestra primera cita Y quién sabe, tal vez haya unos cuantos taquitos en nuestro futuro Digamos que mi corazón pone el wow ¡Chihuahua! ¡Chihuahua! We're king of all dogs, yo, and we ain't playing Don't you walk in a direction, that's all I'm saying We're tiny, we're mighty, we're number one We're the real hot dogs, yo, hold the bus ¡Chihuahua! 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 We're gonna make you dance Chihuahua Oh, chihuahua Chihuahua Make you smile Chihuahua Can you feel the fire Chihuahua We're gonna make you dance Chihuahua Oh, chihuahua Chihuahua Música 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 Música